¡Aquí estamos seguros! No, no lo estamos. ¡Comprueba que estén las inyecciones! ¡Hazlo! Ya no te puedo ayudar. Creo que es una película que va a sorprender a mucha gente. Cinco semanas de rodaje para una película... ¿Cinco semanas? Sí, con 50 localizaciones, persecuciones, peleas, disparos, un ataque zombie... Entonces, cualquiera que haya estado involucrado en un rodaje sabe lo delirante que es plantear un rodaje así. Pero bueno, como dice el axioma, lo conseguimos porque sabíamos que era imposible. A mí como director me interesa mucho la condición humana y el comportamiento humano en según qué situaciones... ...como los valores morales, las convenciones sociales, aparentemente muy sólidas, se revelan muy frágiles... ...cuando las llevas a una situación límite o de riesgo en la que, por ejemplo, tu supervivencia o la de un ser querido está en juego. Y esto es algo que yo intenté trasladar a la película. Esa sociedad aparentemente moderna y justa, pero que en el fondo es aséptica, esterilizada, deshumanizada, fría... Creo que los tres rasgos fundamentales de la película, más allá del argumento, como decía, y que a mí me satisface más como director, es que es una película muy entretenida. Creo que es una peli muy emocionante y creo que deja lugar a la reflexión, ¿no? Entonces creo que son las tres patas del taburete básicas para que un espectador salga satisfecho del cine, ¿no? Que se emocione, que se entretenga y que salga con alguna cuestión en la mente, alguna reflexión. Bueno, la película se pensó y se rodó sin pensar en una secuela. Yo pretendía contar una posible secuela en un solo plano. Ese último plano de la película cuenta otra película, cuenta una transformación moral y cuenta una película en sí mismo. A nivel personal mi objetivo era hacer una película cerrada, lo que pasa es que con un final abierto. Retornados es como un thriller de cámara en cierto sentido. Se fija o se centra en las consecuencias privadas que ocurren en las habitaciones de hotel, en los dormitorios, de los grandes acontecimientos públicos que otras películas cuentan, ¿no? En el que un personaje hace todo lo posible por salvar a otro y al final toda su lucha es en vano, ¿no? Es el mundo este de nadar mucho para morir en la orilla es algo recurrente y es un giro que se ha dado más de una vez en el cine. Me ha venido Guerra Mundial Cienta sobre todo en su último tercio, ¿no? El momento en el que deja de lado la pirotecnia y se centra en las relaciones humanas, lo cual para una peli de zombies de gran presupuesto o de super presupuesto con una mega estrella me sorprendió bastante porque era una forma de abordar el género y la historia que de alguna manera entroncaba con nuestra película, con Retornados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!